CACIGOL No te puedo creer, casi gol La tiraste otra vez afuera Este sí que era gol Estoy desesperado No puedo más, ya no sé qué hacer Tranquilo Tranquilo, vamos a ver lo que nos dicen las cartas Esperá Nervioso, no ganamos nada A ver Te gusta la radicheta Mezclada con remolacha Y un poquito de mayonesa Sí, me encanta Pero qué tiene que ver No, no, no Nada La carta de la muerte ¿Qué? No, no, no No te asustes No te asustes Es que Vas a hacer un gol la semana que viene No ¿Voy a hacer un gol? Vas a hacer un gol Por fin Por fin No, pará, a ver ¿Qué? No, pero un gol en contra ¿Qué? Sí, sí, un gol en contra De rebote, nomás, sin querer De rebote, sin querer Pero en contra ¿Entendiste? Es como morirme Dice Pero no es la muerte Bailotea sobre la pelota Gran jugada En la puerta del área Soltó para Cacigol Está Ahora sí no lo puede errar El arco desguarnecido Entra con pelota y todo ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Como hiciste Cacigol Para tirarla afuera de nuevo! ¡Me quiero morir! Otra vez afuera de la cancha la pelota Gran dominio del equipo local Esta vez tiene que ser Cacigol cara a cara con el arquero Lo driblea Deja por el camino El arco desguarnecido ¡Está fierro, fierro, fierro! Te estaba esperando Yo te voy a ayudar ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Agachate Te pequeño El redondo Ponte en posición Fecal Fetal Soy una pelota Repite Soy una pelota Eso Pelota, pelota Soy una pelota, pelota, pelota Soy una pelota y voy a dirigirme donde yo quiero Y voy a dirigirme donde yo quiero Dirigirme donde yo quiero Soy pelota y voy al arco Soy pelota y voy al arco Soy pelota y voy al arco Listo, preparado, ya ¡Ya! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Avanza, casi gol Viene solo por la mitad de la cancha Es una jugada maradoniana Esto tiene que terminar en gol Va por tres cuartos de terreno Se arrima el área Atención, en la tribuna Viene, casi gol El arquero desguarnecido ¡Ahí está! ¡Te lo perdiste otra vez, casi gol! ¡Casigol, andate! Por favor, te lo pido ¡Andate, casi gol! ¡No podés errar tantos goles, papá! Bueno, mira Cacigol, vos no estás para las Grandes Ligas, yo no te voy a seguir representando y no marcaste ningún gol, no estás bien. No, pará, pará, ¿qué me querés decir? Que no te voy a renovar el contrato. ¿Pero dónde voy a ir? Y eso, no creo que ningún club te quiera, un 9 que no hace goles es como un hijo que no quiere a la madre, no sé, es como, así que lo siento. No, está bien. Parezco una luchera. 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 Decí que sí, en hoy a lo mejor te tocamos Decí que sí, en hoy a lo mejor te tocamos El arquero desguarnecido ahí está Te lo perdiste otra vez Cacigol Cacigol andate